Bienvenidos a todos nuestros amigos que ya están listos en la página del Museo del Virreinato de San Luis Potosí. Estamos muy contentos de que ustedes se conecten, como todos los jueves, a nuestras actividades, conferencias, pláticas y toda la información que tenemos aquí para ustedes acerca del tema virreinal y, por supuesto, también en otras historias alrededor de todo esto que vemos en el tema novohispano. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues se va a unir toda la comunidad latina el día de hoy aquí en esta página. Aprovecho para agradecer al Museo del Virreinato por esta posibilidad, por este encuentro, que la verdad que agradezco mucho y espero que se conecte mucha gente para también difundir al museo y este segmento que la verdad que es muy lindo y muy interesante que ustedes comparten. Ustedes saben que el Museo del Virreinato, bueno, pues trata de hacer divulgación de todo el tema del virreinato, de los virreinatos españoles, particularmente de México. Sin embargo, en las últimas semanas hemos tenido participaciones muy especiales de museos en América Latina y la verdad es que eso nos ha permitido conectarnos con mucha más gente en otros lados de Latinoamérica como en el caso de Argentina. Y la verdad es que hemos unido cada vez más público, ahorita lo están viendo por ahí en los comentarios del chat, desde Cusco, Perú, hay gente de Bolivia, hay gente de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de muchísimos otros países y por supuesto también nuestros amigos de los estados de la República en México. Así que les damos la bienvenida desde San Luis Potosí, desde el norte de México. Y pues comenzamos, si te parece, antes de empezar, antes de empezar déjenme presentarles a Karina. Les voy a leer un poquito de su experiencia. Y bueno, es que Karina Carrecha nace en 1972 en Buenos Aires, Argentina. Es profesora nacional de Bellas Artes, graduada en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1900, esto fue en 1995. Realizó también el posgrado internacional en gestión en cultura en la Flaxo. Y bueno, pues también en 2008 viajó a Italia como profesora invitada de la Academia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia para dictar un seminario internacional de pintura. En 2012 forma parte del cuerpo docente del International School of Arts en Umbria, Italia y ha participado en varios proyectos artísticos en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. En la actualidad, además de desarrollar su actividad pictórica, es director en Artland, un programa educativo en artes visuales y nuevas tecnologías. Ha realizado también numerosos cursos de perfeccionamiento artístico en las disciplinas de dibujo, anatomía, pintura, historia del arte y educación. Es discípula del maestro Alejandro Boim, con quien se perfeccionó en técnicas de dibujo y la pintura en el año de 1991 al 2002 y frecuentó el estudio del maestro, donde estudió la técnica tradicional de la pintura de temple al huevo. Además ha realizado cursos de escenografía en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Obtuvo numerosos premios y distinciones y ha exhibido sus obras en galerías de su país, como la Galería El Socorro, Galería Praxis y Colección Alvear de Surbarán, entre otras. Ha realizado muestras en el exterior en el Winchester Center de Las Vegas, en 2001, y el Salón Chino del Turismo en la ciudad de Brescia, Italia, en 2008, en el Museo Hispano de Las Vegas y en el Winchester Center de Estados Unidos, en 2009, en Monte Castello de Divio, en Italia, en 2011, y en Oswestry, Inglaterra, entre 2012 y 2015. Ha participado también en numerosas muestras y salones, como el Museo Marco del Pont, Salón de Arte Sacro en el Museo de Bellas Artes de Tandil, The Willow Gallery, Inglaterra, Centro de Cultura Recoleta, Zunbal Gallery, Helsinki, Finlandia. Actualmente, además de su actividad docente, realiza una investigación y pinturas contemporáneas basadas en el arte colonial en Latinoamérica. Esta investigación profundiza en la iconografía religiosa de la Virgen María en nuestro territorio y su trascendencia en los pueblos latinoamericanos. Así que, pues, increíble, un currículum bastante extenso, así que, pues, qué orgullo y qué gusto tenerla. La verdad es que nosotros le echamos un vistazo a Karina en su cuenta de Instagram, que vale la pena ahorita que nos mencione Karina su cuenta, para que la puedan seguir ahí. Y presenta, pues, una buena parte de su trabajo. Y, sin duda, el tema del arte colonial en México también permite, se permite un guiño a la mirada contemporánea. Así que, comenzamos, Karina, y bienvenida. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por esta presentación. El proyecto nace hace un par de años, porque me interesé mucho en el tema del arte latinoamericano específicamente, profundizando, digamos, en el estudio de su historia y las técnicas que aborda, los pintores más emblemáticos, tanto europeos como americanos, y los materiales y técnicas que usaban, entre otros temas. Y, por otro lado, siempre me ha interesado mucho el tema de las imágenes de la Virgen. Siempre me fascinaron y me parecieron extremadamente bellas. Y acá, en América, nosotros tenemos unos ejemplares alucinantes. Y a mí me parecieron siempre como portadoras de belleza. Y quise realizar este proyecto para poder observar y reflexionar más sobre las distintas advocaciones. Y, a su vez, darle lugar a mis inquietudes y preguntas que estas imágenes me iban brindando a medida que yo iba estudiando sobre ellas. O sea, que hace más o menos un año y medio que estoy trabajando en este proyecto y que cada vez me apasiona más. Un centro fascinante y lleno de matices y de posibilidades dentro de lo pictórico, obviamente. Y la estructura del proyecto tiene dos partes. Una parte que es más histórica y de investigación sobre la pintura religiosa en América. Y otra parte que es puramente pictórica y se centra en la elaboración de las pinturas, específicamente. Para lo que es las pinturas, yo realicé una selección dentro de las imágenes virreinales de la Virgen y las representaciones más emblemáticas de cada país. Por supuesto que México tiene dos imágenes, que después les voy a contar. Y esta selección que yo realicé es una selección totalmente personal, muy subjetiva y que no siempre va a incluir a las patronas de cada país, sino que son imágenes elegidas con un criterio determinado, que puede ser o por un interés personal sobre ciertos aspectos creativos o simbólicos que puedan contener ciertas imágenes y que para mí resultan interesantes. Fue realmente una tarea difícil elegirlas porque cada región de América tiene sus propias advocaciones y sus propias patronas. Y bueno, realmente fue... La serie de las pinturas que estoy haciendo están compuestas por 20 pinturas contemporáneas basadas en la iconografía de la Virgen María durante el periodo de las colonias en América Latina. Y en estas pinturas la idea es reinterpretar creativamente las imágenes tradicionales y fundamentalmente potenciar el sentido estético y de expresión a americanos. El tema principal dentro del proyecto es la fusión cultural y cómo las imágenes europeas que fueron originalmente traídas por diferentes órdenes religiosas se han fusionado con la cultura local a través de las manos mestizas e indígenas en los diferentes talleres de los virreinatos y sobre todo a través del paso del tiempo. Cómo las manos locales fueron dando un sentido distinto a estas vírgenes europeas que nos han traído, ¿no es cierto? Y por otro lado, me interesa mucho también el tema de la belleza que ya se los había nombrado recién como concepto dentro del arte. Las imágenes marianas que forman parte de tantos altares en iglesias americanas son para mí de una belleza extrema. Están realizadas con los más finos materiales con oro, con piedras preciosas vestidos de seda bordados y realmente deslumbra y denotan la devoción mariana en los diferentes países americanos y cómo esa devoción perduró hasta nuestros días. Y esta serie habla de eso. Habla de belleza, de símbolos y de los colores de nuestra tierra. El nombre que llevó en América el género de esta pintura religiosa es conocido como pintura de estatua porque representa en pintura a una escultura que pertenece a un altar y servía para reproducir tallas muy significativas e importantes y muchas de ellas consideradas obradoras de milagros. Entonces la pintura y las estampas posibilitaron la difusión de las imágenes principalmente para uso devocional privado para uso de oración en los domicilios en distintas partes de los virreinatos. En los talleres se realizaban muchas pinturas de una misma vocación y luego se enviaban a los diferentes virreinatos para así poder difundirlas. La representación de la Virgen María fue cobrando un especial desarrollo en América Latina que paulatinamente fue transformando la mirada europea para desarrollar un estilo con la impronta definitiva de esta tierra. Y justamente esta serie de pinturas se inspira en elementos artísticos mestizos e indígenas resaltando así el carácter americano y profundizando en aquellas características que han determinado una representación estética local y que dio lugar a una iconografía propia y de raíces americanas. A través de mis pinturas me propongo destacar la belleza en la representación de la Virgen resaltando elementos estéticos ornamentales y simbólicos típicos como son por ejemplo la simpleza en las composiciones las estructuras triangulares para la representación de la Virgen con mantos formados de detalles y de flores los rasgos mestizos el uso de los colores muy saturados la introducción de los paisajes locales con presencia de flora y fauna nativa y la presencia del color dorado que va a estar siempre presente y que evoca justamente la refinada técnica ancestral americana esto de los dorados es siempre muy muy importante dentro de la cultura y dentro del presupuesto de la cultura y las iglesias que cuando uno entra a una iglesia barroca americana barroca americana por supuesto acá en América se deslumbra con estos dorados hablan justamente de nuestra cultura ancestral y con todo esto el concepto que yo quiero destacar es como la imagen de la Virgen enraizó tan fuertemente a nuestra tierra cobrando identidad cultural y hasta convertirse en un componente fundamental de devoción en nuestra cultura americana que perdura hasta la actualidad y que a su vez manifiesta una interpretación artística de fuertes raíces de pertenencia y de identidad cultural esto también fue un nuevo desafío a nivel personal porque yo habitualmente no trabajaba con estos materiales y tuve que investigar bastante al respecto y me ayudó mucho en este punto la restauradora Dolores González Pongal y bueno para la selección de los materiales y el formato tuve en consideración que la finalidad de esta serie es de ser expuesta en diferentes lugares para la realización de estas pinturas uso pinceles y también utilizo diferentes plumas y plumines para todo lo que son los filetes y elementos ornamentales y al fin del proceso realizo todo el trabajo con los grados y aplico las láminas de oro al ser el formato tan pequeño y al estar tan colmado de detalles y de elementos decorativos me ayuda mucho por el trabajo utilizar distintas lupas que pueden ser tanto de mano como de cabeza para cada una de las pinturas realizo una investigación previa sobre esa vocación qué orden religiosa la trajo cómo reaccionó la población local ante esa imagen los elementos simbólicos que la componen y si tomaron símbolos locales cuál es la historia de esa aparición también cómo son las festividades o la flora y la fauna del lugar siempre hay un elemento específico que va a llamar mi atención y que pueda tomar para la pintura ustedes están viendo parte de ese proceso que yo voy documentando y voy subiendo algunas imágenes a las redes y también a mi página web y voy a ir compartiendo más a medida que vaya avanzando en las pinturas yo quería mostrarles y contarles sobre la Virgen de Guadalupe y en especial cómo la trabajé yo y qué elementos y símbolos tomé de la Virgen de Guadalupe esta Virgen no podía faltar en mi serie de pinturas sobre la Virgen en América porque si bien es la patrona de México es la protectora de América y la emperatriz de América y entonces ese título habla por sí solo no podía faltar esta Virgen fue en realidad la primera que pensé para agregarla en la serie de pinturas por supuesto y como le contaba que es real la advocación que se le tiene en México a la Virgen de Guadalupe pero también la advocación que se le tiene en toda América la devoción pero esta Virgen como les contaba recién no corresponde a lo que se llama pintura estatua que es lo que les contaba previamente porque según la tradición la imagen de la Virgen de Guadalupe que nosotros conocemos se denomina a que no pites es decir que no habría sido realizada por manos humanas y se habría plasmado en el momento de la aparición en la tilma que llevaba Juan Diego el indecito al que se le apareció hay muchas investigaciones científicas y documentales al respecto que tratan este tema como les decía la imagen de la Virgen de Guadalupe está colmada de símbolos cada elemento que aparece en la imagen es simbólico y tiene alguna connotación especial esta imagen fue representada de muchísimas maneras y con variados elementos compositivos a través del tiempo y a través de muchísimos pintores y de distintas formas que pueden ser rodeada de santos con flores rodeada de ángeles en fin de muchísimas maneras está representada como mujer apocalíptica que recuerda a la inmaculada concepción o sea a una mujer coronada y que se para frente al sol y que se para sobre la luna está rodeada por rayos dorados y contenida dentro de una forma que se denomina mandorla que quiere decir almendra en italiano que es esta forma que contiene a la Virgen alrededor y que simboliza la divinidad al mismo tiempo manifiesta que ella es la portadora del verdadero sol de justicia que viene a darle plenitud a todo lo creado y es muy interesante como los indígenas entendieron esta imagen porque para ellos era una mujer con gran importancia más que los mismos emperadores que a pesar de ser mujer su poderío es tal que se para frente al sol que es nuestro dador de vida y pisa la luna que es nuestra guía en la lucha por la luz y se viste con las estrellas que son las que rigen nuestra existencia y nos dicen cuándo debemos cuándo debemos sembrar o cosechar es muy interesante como ambas culturas leen los símbolos de esta imagen que es la misma imagen pero como la lee la mirada europea a como la lee la mirada local de los indígenas en ese momento y yo les quiero contar sobre aquellos símbolos que yo tomé para mi pintura y en los que me basé para pintarla para hablar del manto puntualmente el manto es azul verdoso y representa el universo con constelaciones y estrellas y también se dice que representa el momento exacto en que se presentó la virgen el vestido es de color rosa y representa la tierra este vestido contiene innumerable cantidad de flores típicas de México que están catalogadas y estudiadas y son muchísimas y que para los indígenas contenían un mensaje muy claro yo la flor que tomé para el vestido para decorar el vestido es la flor que se denomina flor cerro y que es ese arabisco dorado que se puede apreciar en las imágenes en la parte rosa del vestido es interesante porque la imagen de la virgen de guadalupe está embarazada y tiene un símbolo de flor que está ubicado justo a la altura del vientre que se llama naui o din y que a su vez tiene múltiples significados entre ellos el de dios sol el de cielo el de flor y hace alusión a todo lo que representa riqueza y felicidad ustedes pueden ver que yo elegí un color rojo carmín para rodear a la virgen para todo el fondo que representa la fuerza que tiene la virgen de guadalupe y decidí en ese fondo rojo pintar rosas en dorado por el simbolismo de esta flor con la virgen y también en el momento de la aparición le da un montón de rosas al indecito como prueba de esa aparición porque en México en ese momento no habían rosas entonces la rosa en esta imagen tiene mucha mucha importancia con la virgen de guadalupe porque era una prueba que ella se había presentado estas rosas están realizadas con plumín y dorado y toda la pintura tiene el trabajo de la aplicación de las láminas de oro como ustedes fueron viendo los rayos que están alrededor de la virgen también se representan de distintas formas y se van intercalando los que son rayos rectos con rayos ondulados los rectos se relacionan con la altura y la espiritualidad y los rayos ondulados se relacionan con lo reptil con lo terreno y tienen una relación con Quetzalcóatl justamente por eso también para los indígenas era tan importante la virgen de Guadalupe con tanto significado la otra virgen mexicana que le quería contar nuestra señora de los milagros de Tlaltenango se encuentra en el altar de la parroquia que lleva su nombre en la región de Cuernavaca México ahí justo pasábamos la imagen original que es una escultura me fascinó ese vestido tan colorido con las flores bordadas la verdad que me parece una imagen bien mexicana y me encantó la idea de poder pintarla y de potenciar esos elementos la historia de esta virgen es hermosa como todas las historias de las apariciones en este caso toda la historia está rodeada de perfume y de música que yo no podía representar en mi pintura pero sí intenté reforzarla mucho con los colores y en esa ciudad se construyó un santuario y todos los años se realizan unas procesiones y unas fiestas maravillosas y muy coloridas yo tuve oportunidad de ver videos no estuve nunca ahí pero la verdad que me encantó el tema de cómo son las procesiones con flores la escultura está basada en la escultura real pero tiene algunos elementos que yo he cambiado para el vestido mi intención como les decía era resaltar mucho el color y las flores y me basé bastante en el bordado real que tiene el vestido de las flores en el altar en la escultura con una fuerte presencia del color dorado no le puse la mantilla cubriendo la cabeza que sí tiene la imagen real tiene una mantilla blanca que le cubre todo el pelo porque yo justamente quería trabajar el cabello y adornarlo con mi osotis que son esas pequeñas flores que llevan muchas imágenes de la virgen de la época virreinal y representan esas cabelleras colmadas de flores que son muy frecuentes de ver en los museos de arte virreinal y de pintura sobre todo el color del fondo es un color plano es un azul bastante vibrante que me ayuda a resaltar el color del vestido y de toda la imagen agregué unas flores a ese fondo simbolizando de alguna manera las procesiones que se realizan que son verdaderamente floridas yo traté un poco de representar toda la carga floral que tiene la imagen y que suelen tener las procesiones allá dentro del tenango la virgen del rosario de Pomata se encuentra en la iglesia de Santiago Apóstol que está ubicada en la región de Pomata en Perú sobre el lago Titicaca esta imagen la trajeron a América a los dominicos la orden de los dominicos es una virgen del rosario que es la vocación que fomentaban los dominicos y hay muchas copias de esta escultura original que es la que veíamos ahí en yeso y que básicamente las copias se usan para las procesiones estas esculturas son esculturas para vestir generalmente con vestidos triangulares la imagen suele estar rodeada de una orla de flores que simboliza el rosario por eso esta es una virgen del rosario y está representada a su vez carga un rosario pero tiene una guirnalda de flores alrededor que justamente representa eso esa idea y es también esa guirnalda de flores se puede ver en muchísimas pinturas dentro del guirreinato es muy típica en general las pinturas que representan esta vocación están llenas de ornamentos y son muy muy decoradas el vestido suele ser muy recargado y estar trabajado con una técnica que se llama de la brocatería o brocateado que es típico de la escuela de Cusco y que consiste en la aplicación de oro en polvo sobre las pinturas para poder resaltar al máximo su esplendor y esta técnica todavía se estudia porque hay diferentes versiones dicen que una versión es como un sello en los que aplican el dorado directamente sobre la pintura entonces se puede hacer en serie y también a un nivel como de plantillas que se pueden utilizar sobre la pintura para estampar los dorados mi composición sobre esta imagen presenta un color muy vibrante buscando un contraste entre el color oro el vestido y el color del fondo e insinué la brocatería que recién les contaba trabajándolo con tinta y plumir la virgen que esto es un elemento hermoso que tiene esta vocación tiene una corona de emperatriz a la que se le colocan plumas de suri o ñandú para denotar realeza y un ámbito celestial que era una tradición heredada de la cultura inca y que se toma mucho en esta bueno que la toma la virgen de pomata siempre se la suele representar con las plumas con respecto a las flores que yo pinté yo me inspiré en las amapolas peruanas para lo que es la orla decorativa y vuelvo a tomar el tema de esta flor en la guirnalda que yo le hice alrededor del marco que yo justamente le pinté un marco alrededor con diferentes plantos y aves pero las pinturas más tradicionales de esta virgen suelen ser imágenes de interior con un gran cortinado de fondo que en general está sostenido por ángeles pero yo decidí ubicarla dentro del paisaje y que sea una pintura con mucho color pero cuando si ustedes tienen la posibilidad de buscar esta imagen nuestra señora de pomata van a darse cuenta que es una imagen que el vestido está muy muy recargado que tiene moños que tiene flores apliques es una imagen que tiene mucha mucha potencia y mucha fuerza en lo que es la parte decorativa yo lo que traté es un poco de insinuarla y de aplicarla en un marco más natural y no tan artificial como de cortinados muy al estilo barroco americano así que bueno esa es un poquito la historia sintética de nuestra señora de pomata que les quería compartir porque es una imagen bellísima ya estuvimos viendo una buena cantidad del trabajo que está presentándonos Karina el día de hoy nosotros desde acá desde México que también el tema del arte virreinal puede tener un guiño hacia el mundo contemporáneo y sin duda creo que esta es la mejor prueba de ello de imágenes de la época novohispana en este caso la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Tlatenango pues dan fe de ello pero también el virreinato del río de la plata así que es una cosa maravillosa lo que hoy estamos viendo porque es una combinación entre la pintura contemporánea y la pintura de esa época así que pues gracias a todos los que están conectándose estoy ahorita les voy a les voy a mencionar aquí alguna si alguien tiene alguna pregunta duda que quieras darle directamente a Karina con mucho gusto la pasamos aquí directamente por aquí tenemos un ah pues nuestro siguiente conferencista Tacho Juárez dice el estudio de imágenes marianas en América es súper interesante y apasionante sin duda sin duda sí apasionante la verdad que yo me nunca había investigado en el arte como les contaba en el arte latinoamericano y puntualmente las educaciones marianas contienen todo porque contienen mucha información europea pero a su vez las manos mestizas que empezaron a trabajar fueron cambiando esas imágenes y cómo se fue dando esto del sincretismo cultural es muy interesante la verdad que vale la pena investigar y leer y sobre todo conocerla así es por aquí Rosy Dent de San Luis Potosí nos comenta muy interesante Damián Pernice dice hermoso el arte latino por ahí se está apareciendo en la pantalla sus comentarios por aquí también Héctor Safranov dice he podido ver algunas de sus vírgenes y creo que la virtualidad no refleja la maravilla de esos trabajos felicitaciones pues ya las queremos ver de hecho por aquí tenemos un comentario de una de nuestras compañeras de otro museo en San Luis Potosí Alba Martín del Museo Francisco Cosío que nos pone de hecho está el comentario en pantalla dice qué bonita serie ojalá podamos verla expuesta en San Luis Potosí pues yo creo que ahora que pase la pandemia esperemos que pase pronto pues nos animamos a traernosla para acá sin duda es una es algo que bien vale la pena sería muy lindo yo cuando armé esta serie la pensé la armé con ese sentido como que se fue a compartir por eso yo quise tomar un poco de cada país que conforma América y de alguna manera reflejarlo a través de sus vírgenes que me parece una hermosa unión porque cada uno en cada país en cada región americana hay una virgen una patrona y es imposible pintarlas todas pero es una manera de poder unirnos también sin duda en el caso de América realmente estamos más conectados de lo que nos imaginamos somos una comunidad enorme sin duda todos conectamos con muchas cosas pero la devoción particular hacia alguna imagen definitivamente hace que como en el caso de la Virgen de Guadalupe que es una maravilla que está en México sin embargo pues trasciende fronteras y hay muchísima devoción sobre ella por ella en otras partes de América y del mundo bueno Karina pues agradecerte muchísimo tu participación con nosotros la verdad es que lo repito cada vez que hay una transmisión el Museo del Virreinato está para hacer una labor divulgativa y de difusión de todo el patrimonio virreinal no solamente mexicano también hemos incorporado recientemente los virreinatos españoles en América y por eso la conexión con el Museo Isaac Fernández Blanco desde allá desde Buenos Aires y próximamente la conexión con otros museos que ya lo verán también museos de Colombia de Venezuela de Perú entre otros agradecerte mucho Karina que hayas participado hoy con nosotros no muchas gracias a ustedes al museo que es hermoso y les recomiendo a todo el mundo que vaya a ver los videos así los pueden conocer y te pongo a los zapatos que están divinos así que bueno espero que pronto abran el público y que tengan mucha gente y muchos visitantes así que muchísimas gracias a ustedes por este momento esperamos que así sea que volvamos pronto a abrir nuestras puertas y esperemos que todo esto que estamos viendo virtual ojalá lo podamos tener algún día y ojalá que finalmente eso que tanto a veces se critica del arte virreinal que no puede tener guiños contemporáneos aquí está la respuesta sí los puede tener así que felicidades Karina muchísimas gracias 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 por la invitación y gracias a todos ustedes que se conectaron el día de hoy así que gracias Karina gracias a todos y nos vemos muy pronto hasta luego gracias chau chau Gracias por ver el video.